Me llamo Karina Alejandra Espinoza Curiel, vengo de la preparatoria SSTEM, formé parte de un proyecto que es para identificar las emociones de los niños a través de una plataforma donde escuchábamos un audio y ahí teníamos que seleccionar qué percibíamos de lo que desean los niños. Para posteriormente, se supone que es para crear un algoritmo que pueda identificar más fácilmente estas emociones. Me queda clasificar los audios con sus emociones, identificar las escrituras, las frases, las expresiones que hicimos. Me gustó, me parece una situación agradable. Todas las personas son muy amables y respetuosas. El área de trabajo siempre está limpia, fresca. Afuera hay un quiostco de poder comer o pasar otros. Pues me ayudó a generar paciencia porque sí era un poco cansado de estar platicando todo el día, pero es bueno porque igual aquí el ambiente laboral está muy a gusto. Entonces, se lo hace bien.